Los distintos municipios de Santa Cruz asumen medidas de prevención para luchar contra la propagación del coronavirus. En el municipio de Minero se realizó la desinfección de áreas de mayor concurrencia por la población. Para desinfectar y para ello contamos con cuatro mochilas que es de motor de 20 litros y tenemos una jubiladora de 600 litros con un tractor. Este trabajo se repitió en San Ignacio de Velasco, Saipina y en Santa Rosa del Zara, donde funcionarios municipales procedieron al lavado y fumigación de las distintas avenidas y centros de abastecimiento. Aquí en adelante no paramos y lo vamos a hacer por barrio y queremos llegar a todos. Creo que lo más importante es que seguimos protegiendo a nuestra gente. Por su parte, el gobierno autónomo de San Javier dotó al hospital de alcohol desinfectante para que sea distribuido a toda la población. Mientras, en Pailón fueron cerrados todos sus ingresos, quedando habilitado solo un acceso donde se cuenta con un punto de control. Esto con el fin de dar cumplimiento al decreto supremo de emergencia sanitaria que prohíbe el libre tránsito para prevenir la propagación de casos de COVID-19. Todos los ingresos adyacentes a las principales hemos cerrado con tierra, ya este trabajo se ha hecho hace dos días atrás, hemos cerrado completamente, así que informarle a la población que solamente tendremos un solo acceso de ingresos y de salida. Los controles policiales serán fortalecidos en los municipios en coordinación con el Comité Operativo de Emergencia Municipal ante el incumplimiento de algunas personas, así lo indicó el alcalde del municipio del Puente. Y hay personas que se están trasladando de otras comunidades y que verdaderamente como si no pasara nada, y eso no puede ser porque verdaderamente es una lucha por la vida y por lo tanto yo creo que tiene que ver conciencia de toda la población. Vamos a ser en lo máximo sigurosos. Por otro lado, en Portachuelo existen más de 30 motocicletas detenidas por transitar desacatando la cuarentena. Por tal motivo, militares intensificarán los controles en las calles y comunidades de dicho municipio. Y esperamos que con estas medidas podamos sostener el trabajo que venimos haciendo, mantener a la familia en casa.